Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue Tal como llegó Y te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pesar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo De nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Y otra vez Tú Abréndome tus alas Me sacas de las malas Rachas de dolor Rachas de dolor Porque tú eres El ángel El ángel que quiero yo Cuando estoy fatal Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Ni a dónde ir Ni a dónde ir Me fijo en ti Y te siento cerca Pensando en mí El ángel El cuerpo se me va El ángel 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 Tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas, rachaste el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Gracias por ver el video